Salve María, estamos en la parroquia Santa Teresa de Jesús, en el sector de Monay, en la ciudad de Cuenca. La imagen peregrina del inoculado corazón de María visitó esta iglesia acompañada por el coro y banda de jóvenes de los Caballeros de la Virgen. Salve María, estamos en la parroquia Santa Teresa de Jesús, en el sector de Monay, en la ciudad de Cuenca. Salve María, estamos en la parroquia Santa Teresa de Jesús, en el sector de Monay, en la ciudad de Cuenca. Los celebrantes fueron el Padre Víctor Sánchez, párroco, el Padre Gustavo Rosales y el Padre Mauricio Galarza, E.P. Para incentivar la devoción a la Madre de Dios, realizaron un homenaje a la Santísima Virgen, a través de una pequeña pero solemne ceremonia de coronación de la imagen peregrina. Al final de cada celebración, los fieles tuvieron la oportunidad de acercarse delante de Nuestra Señora de Fátima y elevar sus plegarias y peticiones. Esta actividad se contó también con la ayuda de cooperadores y familias simpatizantes. Gracias. 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 Gracias.